era safety qui teil da me de palometra a que d meal es regretta qui teil da me de palometra ya pa que d meal es regretta ni eras tan fe y coqueta pa sila pa que domest Oft quilets me de palometra a que d Emiruda qui teil da me de palometra a que dião es regretta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!